Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo antes que nada y bienvenido a Paraguay, aunque sea de esta forma virtual. Es un placer, Lucia, hablar con usted. Bueno, estamos a poco tiempo del lanzamiento de un documental tuyo tan lindo, tan alegre. ¿Cómo te sentís con esto? Muy feliz. Trabajamos mucho, dos años, para poner todo junto. Estoy muy feliz con el resultado, con todo, con todo. La historia de mi vida contada de una manera muy sincera. Tienes muchísimas, seguramente, historias, anécdotas. ¿Cómo fue para elegir las que vemos en este documental? La mayoría de las, casi todas las entrevistas yo no presencié, porque quería yo que los invitados tuviesen libertad de poder hablar lo que quisieran. Y todo. John Scheinfeld es el hombre que hizo los arreglos y puso todo junto y todo. Entonces, es un trabajo maravilloso que él hizo. Solamente cuando terminó todo lo que yo vi, lloré mucho y fue un placer enorme tener ese trabajo. Pero la importancia de John Scheinfeld es muy importante porque él hizo todo el trabajo de las entrevistas y colocar todo junto. Porque en el final del día es una hora y media y trabajamos dos años. Entonces, hay muchas cosas para escoger, qué quiere, qué no. Entonces, fue así. Pero estoy muy feliz. Sos una persona, aparte de que tenés mucho éxito, también tenés ese éxito en tu familia, ¿verdad? Das un lindo ejemplo familiar para la gente. Entonces, vemos a tu familia en el documental. ¿Qué dicen ellos al respecto de, también de verse ellos reflejados en este trabajo de HBO? Un placer a todos. Mi hermana, mi mujer, Graciña, que es cantante del grupo y muy importante en mi vida. Mis hijos, todos de mi familia que estaban. Para mí fue muy importante. Y ya pudieron ver también, hay personas muy conocidas que también forman parte del documental, como Harrison Ford, como Farrell Williams, Quincy Jones. ¿Ellos ya vieron también el trabajo terminado? Sí, fue para mí una sorpresa porque John, yo no sabía que tendrían estas personas todas. Cuando me mostró, yo, ah, qué maravilla, toda esa, Quincy, Harrison, Herb Alpert, todos los John Legend, Common. Sí, mi vida. Will I Am también. Will I Am, sí, claro que sí. Claro que sí. Un montón, realmente. Bueno, y este sábado que viene vamos a poder ver el documental ya en HBO. Lo va a ver, lo va a ver el mundo, en diferentes partes del mundo. Con tantos años de carrera y con tantas ganas todavía de seguir haciendo cosas y proyectos, ¿qué es algún proyecto que todavía no pudiste realizar que decís, bueno, este va a ser mi siguiente proyecto? Sí, 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 sí. Y siempre hay cosas, siempre. Yo no tengo una idea hoy, porque en esta situación de pandemia, todo es muy complicado. No se puede viajar, no se puede viajar, no se puede hacer esto, pero no tengo así ningún plano específico, pero ya tomé la vacuna y que todos tomen la vacuna en Paraguay, por favor. Sí, sí, así que salir de esto, quiero vivir otra vez, salir y hacer shows, visitar Paraguay que nunca he ido, hacer shows del mundo, todo, vivir la vida con alegría. Con alegría, como tu documental justamente, y esa palabra también que decís que es tu palabra favorita, serenidad sería en castellano, en portugués, ¿cómo sería la palabra serenidad? No tiene, por eso me gusta. No tiene. No hay, no hay, no hay portugués, no hay francés, no hay italiano. Es una palabra inglesa que significa el encuentro con la suerte, la suerte. Encuentro con suerte que pone las cosas para, para frente. Son encuentros mágicos casi, diría yo. Así, y que usted nunca planeó. Que son los encuentros que se dan en tu vida y que podemos ver en tu vida. Y todos nos tenemos esa experiencia. Pero la palabra que describe es en inglés, es que describe mejor esto que estamos hablando. Los encuentros así mágicos que tenemos en la vida y que hicieron cosas ir para adelante, para frente. Tu documental creo que es muy importante y es un buen ejemplo, Sergio, porque normalmente vemos que la vida de los artistas exitosos son vidas complicadas, donde hay adicciones, donde hay mucho dolor. Entonces, ¿cómo hiciste en tu vida, en tu carrera y cómo seguís haciendo para poder tener ese equilibrio que se ve reflejado en este material y que da tanta alegría y que motiva tanto? Entonces, yo creo que es un poco la, como empecé mi vida, como usted ve en el documentario, como que tenía que estar, tenía la cosa en la pierna, después no podía caminar, esta cosa, todo. Entonces, el piano llegó en mi vida, todas las cosas. Entonces, la cosa se caminó positivamente, pero nunca estamos pronto para cosas que pueden acontecer. Entonces, la esperanza es muy importante y la suerte y vivir la vida, vivirla y aprovechar, aprovechar el mejor que hay. Y la música trae esto, porque la música trae todo eso que estamos hablando. Entonces, es una cosa que yo tuve mucha suerte en tener en mi vida, en la música en mi vida. Creo que me ayudó mucho. Y también te parece que, bueno, ese inconveniente que tuviste de chico también te ayudó a ver la vida de otra forma, a disfrutarla más, a ser más agradecido y ser la persona que sos. Sí, yo creo que es una cuestión de temperamento. Para mí es así, que tengo mi familia, todos mis amigos. Entonces, está importante en este momento. Entonces, es una cosa, porque esta pandemia nos pegó de sorpresa y la humanidad está perplexa con lo que está aconteciendo. Y todo, entonces, una lesión de vida así, paciencia, calma, vacuna, máscara, todo. Y vamos, no sabemos qué puede acontecer. Entonces, yo creo que fue una cosa así muy, muy importante en términos de, de repente viene una cosa que usted no está esperando. Como esto, como esto, que es una cosa terrible. La COVID. Resistir a esto y vivir estos momentos terribles con tanta gente morriendo y todo. Es difícil. Gracias. Bueno, yo seguiría hablando contigo, Sergio, porque la verdad que es un placer. Muy bien. Tu trabajo es maravilloso. Muchas felicidades. Que sigas por muchos años haciendo música y también sirviendo de ejemplo para gente. Quiero que en estos minutos que nos quedan, invites a la gente de Paraguay que nos está mirando a que vea tu documental que te va a estar disponible en HBO. Muchísimas gracias a usted también. Un placer hablar con usted. Quiero decir a mis amigos paraguayos que yo tengo que venir a tocar ahí, por favor. Estoy listo. De aquí a unos cinco meses, tal vez seis. Nunca fui a Paraguay. Me gustaría mucho de ir ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Viva Paraguay. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sergio. Y bueno, nos estamos viendo a partir del sábado en HBO. ¡Gracias!